Buenas tardes con todos. Primero que nada quiero agradecer a Miguel por la invitación a esta charla, bueno, agradecer a la Sociedad Científica San Fernando de igual manera. Es una charla, una presentación corta sobre una parte en particular de la redacción de casos clínicos. Tengo entendido que ustedes ya les han hablado un poco sobre, un poco de la teoría, el título, cómo hacer el abstract, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la redacción, así, de los casos clínicos. Bueno, mi nombre, como dijo Miguel, soy Hans Reyes, soy ingresado del Cayetano, soy médico internista, estoy trabajando como hospitalista actualmente en el estado de Maine, en Estados Unidos, y acá, bueno, tienen el correo, mi correo del trabajo. Si tienen alguna duda, cualquier tipo de duda con relación, no solamente al tema de hoy, sino a cualquier tipo de duda con relación a la carrera también. Muy encantado de ayudar y aportar en lo que pueda con ustedes, muchachos. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacerlo, si gustan, yo no tengo inconveniente, depende de Miguel cómo pasarán las preguntas, si quieren al final, o tengo entendido que acá también hay un chat, pueden escribir las preguntas si gustan y nos vamos respondiendo. Bueno, empecemos. Como ven acá, seguro este gráfico ya lo han visto en otras clases. En la manera de hacer investigación, hay muchas maneras de hacer investigación, ¿no? Esta en particular, vamos a hablar hoy día de una parte muy particular, que son los case reports, que son los casos clínicos, ¿verdad? Si quieren hacer investigación, pues saben que los casos clínicos y la opinión de expertos son bases, son básicamente cosas, estudios observacionales. Hay otras maneras de hacer investigación, en el cual se hacen experimentos, ¿verdad? Donde es la parte de acá arriba que provee más evidencia científica, ¿verdad? Se hace una intervención dentro del área de interés y puedes usar estudios randomizados, sistemáticos reviews, metanales, que son ya revisiones de muchos estudios, ¿no? También están los estudios de cohortes, los casos control, el reporte de casos, ¿no? El case report que estamos tomando ese tema el día de hoy y la opinión de expertos. Ahora, si ustedes ven todo ese triángulo, no quiere decir que el reporte de casos y la opinión de expertos no sirva. Al contrario, sirve mucho. Sirve mucho, sobre todo, tomando en cuenta enfermedades raras, condiciones raras. Ustedes van a ver que en la literatura hay muchísimas revistas que permiten a los alumnos, a los médicos, poder reportar, poder escribir, describir sus experiencias de enfermedades comunes con presentaciones raras o de situaciones raras que meritan una revisión de aprendizaje profunda, ¿no? Todo, todo, todo en medicina es importante. No hay ningún reporte de casos, digamos, que sea no favorable, ¿no? Algo, algo en particular tiene que tener, por el cual ha decidido ser toda alguna revista y esté publicado. ¿Cuántas revistas existen en el mundo? Bueno, existen muchas revistas, ¿no? En Perú, las dos principales que están indexadas al PADMED, ya lo deben saber, pues, son la revista peruana de medicina experimental y salud pública, las revistas de gastroenterología en Perú, que son las revistas en las cuales aceptan reporte de casos. Hay muchas revistas a nivel internacional, en Estados Unidos, en muchos países, en Europa, en Asia, hay muchas revistas también. Ok, y en Perú, bueno, hay también otras revistas en Perú, tengo entendido que la revista de Cayetano, no, si bien no está indexada al PADMED, está indexada, me parece, a LILAX, que es una biblioteca latinoamericana también, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, por qué se hacen los reportes, por qué son importantes los reportes de casos. Básicamente ayudan a reconocer nuevas enfermedades, ¿no?, o enfermedades raras. Ayuda a evaluar los efectos terapéuticos, efectos, eventos adversos o costos de intervenciones. Mejorar educación médica basada en casos o problemas reales, ¿no? Como les digo, pueden aportar de varias maneras esos reportes de casos. Esta presentación, estoy diciendo en base a la guía CARE, yo tengo cierta experiencia con el reporte de casos. Yo había escuchado algo, sí, sobre las guías CARE anteriormente, no había tenido oportunidad de haberla leído. Esta guía CARE apareció en el 2017, perdón, inicialmente en el 2013, es una actualización del 2017, que apareció en la revista Journal of Clinical Epidemiology. ¿Qué pasó? Tengo entendido, en base a lo que he leído, que había mucha discordancia entre revistas y revistas, en cuanto a qué publicar, qué no publicar, qué es relevante, qué no es relevante. Entonces, médicos, y no solamente médicos, ¿no? Todas las personas, muchas personas involucradas en el ámbito de investigación se reunieron en el 2012, 2011, y en el 2013 se crearon una primera guía, ¿no? Que fue posteriormente revisada, actualizada, ¿no? Y en el 2017 es la última guía CARE para casos, reportes de casos que existen en la literatura. En base a esto, hemos generado la presentación del día de hoy. Y nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es de esta línea roja hacia abajo, ¿verdad? Ya hemos entendido que ya hablaron en la primera parte, de cómo hacer un título, qué son los keywords, cómo hacer el abstract del reporte de caso. Vamos a hablar un poco de la introducción, la información del paciente, el clinical findings, el timeline, la evaluación diagnóstica también. Bien, si tienen alguna duda de la primera parte, me pueden preguntar también. Si tienen alguna duda de, no sé, de la discusión o algo en particular que no toquemos ahora, también lo pueden preguntar. Si lo sé, pues les comentaré. Vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar un poquito más al fondo de estos puntos, ¿no? Vamos a hablar de información del paciente, del examen físico y a esos clínicos. Al examen físico y a esos clínicos, les voy diciendo, ¿no? No hay una presentación exacta y detallada con la cual un médico tenga que hacer un reporte de casos, ¿no? Siempre varía un poco de paciente a paciente. No es igual colocar el examen físico en un paciente que vino por asma o una exacerbación de POC que un paciente que vino por un problema, por ejemplo, quirúrgico, ¿verdad? Eso puede cambiar un poco. Uno puede enfocar su examen físico más hacia el lado o más hacia los síntomas importantes o relevantes con los cuales se presenta el paciente. Lo vamos a ver con ejemplos, unos cuantos ejemplos, ¿no? Vamos a ver un poco de la evolución diagnóstica, métodos, imágenes. Si es que hubo algún diagnostic challenge o algo difícil, si hubo algo complicado o de repente algo interesante con el cual la gente se puede enganchar, digamos, en el reporte de casos y después se va ampliando la información. Si existe o no existe una prueba de gol estándar para realmente llegar al fondo de tu caso clínico, a veces no existe ninguna prueba, simplemente tú vas y describes el caso, cómo se va presentando cronológicamente y a veces no existe, como dice la guía, ¿no? Te dice, pues, describan gol estándar, ¿no? Pero si a veces no hay, no hay ningún problema. No hay ninguna respuesta en particular a hacer, digamos, no hay un... Si bien hay una guía, ¿no? La guía que te brinda una información, una recomendación de cómo hacer un caso clínico, recuerden que las guías están ahí para lo que son, son guías, ¿verdad? No quiere decir que realmente nosotros tengamos que seguir al pie de la letra exactamente lo que dicen las guías, ¿no? Las guías es un consenso de expertos que han hecho muchas revisiones y hacen sus recomendaciones, pero siempre hay casos particulares, ¿no? Uno puede seguir a la guía, por ejemplo, al 80% sin ningún problema y el otro 20% puede ser un poco diferente. Uno no tiene que ser, no tiene que estar pegado al 100% con lo que dicen las guías. Es un apoyo, es un soporte para nosotros. Los medicamentos, ¿no? Los medicamentos se van a... Que se usan en los pacientes, se pueden usar en pastillas, en tabletas, a veces medicación endovenosa. Es importante describir de acuerdo al tipo de casos que estás reportando, ¿no? La duración de las medicinas, cuánto tiempo lo has usado, ¿no? Los seguimientos al paciente, los follow-ups. A veces es importante, por ejemplo, saber qué pasó después, ¿no? Puede ser un caso tan importante que lo describes, qué pasó, qué se hizo, qué no se hizo, y el paciente se fue de alta, ¡pum! Y después ya no hay nada más. Ahí termina tu caso y lo disputes y lo comentas, pero después no hay nada más. Pero queda no siempre la sensación, oye, ¿qué pasó con el paciente? ¿Se recuperó? ¿No se recuperó? ¿Se hizo? ¿Se pudo hacer algo mejor? ¿Cómo le fue después? ¿Ese paciente falleció o no falleció? A veces es importante, por ejemplo, no reportar el caso inmediatamente. Si uno está muy interesado en publicarlo, no publicarlo inmediatamente. De repente al paciente se le apresa una cita, un seguimiento, ¿no? Lo ves después de un mes, dos meses, seis meses. Y un poco puedes comentar ahí en tu reporte de casos, ¿no? Sobre qué le pasó al paciente después. Por ejemplo, la guía es que te brindan unos casos de ejemplos, ¿no? Como les dije, no hay ningún caso malo. No hay ningún, wow, hay casos muy buenos, ¿verdad? Pero no hay ningún caso malo. Miren, este tipo de reporte de casos que se hizo en el 2013, en este Journal of Medical Case Support, que dicen, ¿no? Enfermedad consecutiva, un DVT, ¿no? Un DVT, en trombosis extensivo, en un paciente que hizo, que estuvo jugando prolongadamente, ¿no? Era un gamer, luego escriben como un gamer de trombosis. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿no? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué raro estaba haciendo la persona? Y uno ve, uno va al caso, lo lee, y escriben un paciente de 31 años, caucásico, varón. Que estuvo, que desarrolló un coágulo, ¿verdad? En la pierna izquierda. Después de haber, estaba jugando PlayStation. ¿No? PlayStation por casi 8 horas al día, por 4 días seguidos. ¿No? Y después el doble ultrasound demostró y confirmó que tenía una extensiva oclusión, una enfermedad de un DVT extensivo en la pierna, ¿no? Por más gracioso, ¿no? Por más, no sea, raro, fuera de lo común que parezca. Mire, como una persona joven desarrolla un coágulo en la pierna, por estar jugando PlayStation 8 horas seguidas, por 4 días seguidos. Esto se publicó ya hace 7 años. Con respecto a la introducción de este caso, por ejemplo, acá lo que yo les estoy mostrando acá es el abstract, ¿no? Lo que inicialmente uno puede encontrar en Padme, ¿no? Lo que está ahí, lo que todo el mundo lo puede leer sin abrir el caso de la misma revista. Pero si uno va a abrir el caso y empieza a leer la introducción, en la introducción uno tiene que hacer, digamos, un breve resumen, una breve introducción de lo que vas a hablar, ¿no? Dos, tres, cuatro líneas sobre el tema que vas a hablar y de repente escribir brevemente tu caso clínico, ¿no? Que lo vas a detallar más a profundidad después. Por ejemplo, la introducción en este caso fue, que dicen acá que un periodo prolongado de inmovilización, ¿no? Se conoce como un factor de riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda, ¿verdad? A veces la distancia, cuando se viaja mucho tiempo, muchas horas en avión, ¿no? No está prolongadamente sentado, pues es un factor de riesgo. Dice acá, ¿no? Una reciente encuesta encontró que también jugando videojuegos puede aumentar la tasa de estos eventos en Estados Unidos, ¿no? Con un average, con un promedio de 13 horas a la semana, por ejemplo, jugando videojuegos, uno podría coger o hacer una enfermedad de trombosis. Y luego te dice acá, una inmovilidad prolongada asociada a estos juegos, puede ser un factor de riesgo importante, ¿no? Para los BTE. Y acá dice, punto, ¿no? Después es una pequeña introducción a tu caso, ¿no? We report a case de 31 años, que desarrolló una extensiva debate trombosis asociada al juego de PlayStation. Entonces, tú tienes un título, luego tienes tu abstracts que ya está hecho, y una introducción antes de escribir el caso en sí. Miren cuántas, ¿no? Se ve pocas líneas, en promedio un poco más de 10 líneas que se usó, que usó estos acuerdos, para hacer una breve introducción al tema, una breve introducción a los DBTs, ¿no? Y cómo han ido aumentando los casos de DBTs en Estados Unidos. Y luego, finalmente, explica un poco del caso, ¿no? Y qué líneas está escribiendo que lo que va a comentar más adelante. Por ejemplo, acá. Esto es un caso de la revista de gastroenterología de este año. Creo que es la última. Creo que sí, que la saqué de la última revista. Es un caso, por ejemplo, miren el título, ¿no? Páncreas ectópico-torácico. ¿Llama la atención? Sí, sí llama la atención, ¿no? El páncreas no se supone que debe estar ahí, debe estar en la cabeza abdominal. Y te pone acá, pues, un resumen en español, un resumen en inglés, que viene a ser el abstract. Luego, ellos hacen su introducción acá, ¿verdad? Pone, por ejemplo, ¿no? El páncreas ectópico es una rara anomalía congénita que puede ser descubierta de manera incidental en procedimientos quirúrgicos de tracto gaseo-infestinal, ¿no? Te van escribiendo que sí, que sí existe lo que es el páncreas ectópico. Una idea general, ¿verdad? Luego, de todas las masas mediastino-vulmonares primarias, entre el 20 y el 32% lo constituyen las quísticas, etc, etc, ¿no? Van detallando qué es lo que podría ser. Páncreas ectópico es la segunda anomalía congénita pancreática más frecuente. Una vez que te den de manera general, que es lo que puedes encontrar en el tórax, de manera normal, ya empiezan a hablar un poco del páncreas ectópico. Empiezan a describir un poco. Fue después de por primera vez en 1729, ¿no? Se define como la presencia de tejido pancreático, diferencia de comunicación anatómica y vascular con el pueblo principal del páncreas. Se presenta con más frecuencia en varones, su diagnóstico es incidental, ya que producen síntomas sobre un 40% de los casos. Como ven, es una introducción que le dan los factores lo han hecho en uno, dos, tres, casi en tres párrafos, tres o cuatro párrafos pequeños, antes de empezar con el caso clínico en sí. Noten en una breve introducción. ¿Cuánto es bueno, cuánto es malo, cuántas líneas son necesarias? Pues eso varía mucho. Seguro ya le habrán dicho otros presentadores, otros autores, no hay un número en particular de líneas de introducción, no hay un número en particular de casos clínicos, cuánto extenso tengo que ser, cuánto, ¿no? Cuán sucinto puedo ser. Todo depende de la revista en la cual ustedes, muchachos, vayan, si están interesados a presentar sus casos. Siempre yo lo que aprendí y les recomiendo es que antes de empezar a escribir un caso, si bien tienen un caso interesante, tratan de buscar a qué revista ustedes podrían mandarle, ¿no? Están interesados en reportarla. Porque cada revista viene con requerimientos diferentes, cada revista viene con, van a ser van a ver, de repente una revista le va a decir, ¿sabes qué? En el título no me pongan más de 20 palabras. ¿Sabes qué? Tu introducción, no quiero una introducción a más de 100 palabras, por ejemplo, cosas así, ¿no? Te dicen, no, número de actores, por ejemplo, ustedes ven acá, número de actores, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 actores, por ejemplo, para un caso, caso, para un reporte de casos de páncreas, 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 en particular, por ejemplo, a mí me parecen muchos actores para un solo tema, ¿no? Ustedes van a ver en la literatura, por ejemplo, reporte de casos donde revistas aceptan solamente dos actores, o cuatro o seis, ¿no? No hay un número en particular, como le digo, cada revista es independiente, cada revista tiene un número diferente, los requerimientos son diferentes. Vamos a hablar un poco acá de lo que es la información del paciente, brevemente. Por ejemplo, cuando uno empieza a hablar del caso en sí, lo que uno debe de evitar es, obviamente, colocar el nombre de la persona, ¿no? No colocar la región geográfica. Uno puede decir, si está publicando en una revista, no sé, una revista americana, un caso peruano interesante, no sé, de enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Sí, uno puede poner, por ejemplo, paciente varón peruano, ¿no? De 20 años. Porque ya de por sí ya te estás dando una idea que está leyendo, que el paciente no es de ese país, no es de Estados Unidos, por ejemplo, es de Perú, ¿no? Es una revista infecciosa, de tropicales. Entonces ya tu amplio, tu, perdón, tu concepto de lo que puedes estar buscando, cambia, cambia definitivamente. Pero tú no, tú no estás, por ejemplo, dispuesto, o tú no puedes poner, por ejemplo, la región específica. Tú no puedes poner en una, si un paciente es de Iquitos, por ejemplo, no puedes poner, paciente de 25 años, varón, procedente de, de Iquitos, Loreto. O sea, no, no es, no es necesario, no es necesario poner de dónde específicamente, específicamente, de qué ciudad viene la persona. Obviamente no puedes colocar la fecha de nacimiento, no puedes colocar cosas particulares como números telefónicos, fax del paciente, email, en Estados Unidos no le ponen social security number. Obviamente no vas a poner el DNI del paciente, ¿verdad? O sea, no puedes colocar cosas que puedan comprometer a la identidad del paciente, ¿verdad? Obviamente vas a tener un consentimiento informado, firmado por el paciente o familiar que autorice, que te dé la autorización para publicar el reporte de caso, ¿no? Pero eso es diferente, no puedes tú comprometer la identidad del paciente por ninguna, de ningún modo, ¿no? Bueno, acá también te dicen, si vas a tomar fotografías, imágenes, seguramente es un permiso diferente, un permiso especial del paciente. Inicialmente si pones la cara de la persona, pues tienes que taparle los ojos, ¿no? Para ocultar la identidad de la persona. No se debe exponer la identidad de la persona de ninguna manera. Como les decía, Ocultar la identidad del paciente, hablar un poco de la historia médica pasada, que son los antecedentes. Por ejemplo, personas de ya de 80 a 90 años que tienen unos antecedentes que son más de 10, por ejemplo, ¿no? Tienen diabetes, hipertensión, enfermedad sustitutiva crónica, enfermedad coronaria crónica, operado de 3, 4, 5 cositas por ahí, que ha tenido múltiples strokes y así, y viene por un caso, por ejemplo, como el caso anterior, ¿no? Como el caso de páncreas ectópico torácico. No necesariamente tienes que colocar toda la historia clínica del paciente, ¿no? De repente te va a ocupar 2, 3, 4, 5 líneas. No es necesario escribir todos los antecedentes. Lo más importante, lo más relevante es nada más. Si apropiado, incluir las propias palabras del paciente. Si una persona viene y describe, por ejemplo, quiere describir una presentación atípica de, se me ocurre, de una, de un sangrado intracraniano, ¿no? de una hemorragia supraenoidea y el paciente viene y con parte de los síntomas que da la emergencia y dice, doctor, tuve el olor más fuerte, horrible, más fuerte que he tenido en mi vida, ¿no? A la persona que le ocurre escribir el reporte de caso lo podría poner así, de repente, entre comillas, paciente de 60 años mujer que viene reportando su check complaint, el síntoma principal con el cual se queja es el dolor más fuerte que ha tenido en toda su vida. Sí, lo puedes colocar, puedes colocarlo entre comillas, no hay ningún problema. Cosas que tú creas que pueden ayudar a describir los problemas del paciente, sí, lo puedes incluir. Y obviamente, entre los síntomas, tratar de ser lo más específico posible, si viene por dolor de cabeza, dónde, cuántas horas, si radió, no se radió, intensidad, localización, lo que pudo haber agravado el dolor, lo que pudo haber aliviado el dolor, no en el paciente. Y ustedes van a ver, igual no siempre tienes que ser tan preciso, todo depende de qué es lo que quieres demostrar, qué es lo que quieres describir en tu caso. Por ejemplo, es importante poner la historia perinatal del paciente, pues de repente, si quieres describir un caso clínico, pediátrico, es importante de repente describir las diferentes importantes perinatal que puedan tener el niño, si quieres escribir un caso psiquiátrico, por ejemplo, una persona con metisofrenia que ha tenido también strokes y encima de eso ha tenido Parkinson, pues sí, puedes tener una larga historia neurológica psiquiátrica, que puedes incluir dentro de los antecedentes sin ningún problema. Como digo, todo depende del tipo de pacientes que estés escribiendo, siglos de vida, no sé, se me ocurre pero si vas a escribir un caso de un paciente fumador que tiene enfermedad coronaria crónica y encima tiene asma o EPOC, sí, pues puedes colocar dentro y viene por una exacerbación de sus síntomas, puedes poner un paciente, por ejemplo, de 80 años que viene con sintomatología de falta de aire, dolor de pecho, que viene con un deterioro de su estilo de vida funcional basal, voy a ponerle de repente, ¿no? como referencia, ¿no? Ahora es capaz de caminar dos o cinco, no sé, tres o cinco pasos antes de sentir falta de aire, ¿no? siendo su basal, siendo su capacidad funcional basal, el paciente puede caminar una, dos, tres cuadras sin problemas. Sí, lo puedes poner, si crees que es relevante en el caso, lo puedes acomodar. Luego, en lo que son los hallazgos clínicos, información relevante del paciente, el examen físico del paciente, no depende de cada persona en particular, obviamente en casos de oftalmología es importante colocar de repente fotos, ¿no? del ojo, en casos que tienen que ver con la neurología o psiquiatría como ya les acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿no? Yo hice un reporte de tres casos clínicos de trombosis venosa, de trombosis de los senos cavernosos, ¿no? Dentro de la cabeza, del brain, entonces yo reporté tres casitos pequeños dentro, o sea, hice un reporte de tres casos y después se hizo una descripción con fotos y todo. Entonces yo acá le pongo, por ejemplo, como yo describí el caso número uno, ¿no? Muy breve, ¿no? Mujer, entre un año, zurda, con historia de cefalea occipital moderada de tres semanas, sacudió la clínica, procefalea intensa y punzante en la región temporal derecha, ¿no? Apacia, desastre y ómitos. De repente, esto es muy importante, ¿no? para la persona que lea la historia clínica, de repente, para el neurólogo es importante, ¿no? ¿Es zurdo? ¿No es zurda? ¿Es diestro? ¿No es diestro? Depende, no sé si uno desarrolla o estroco, síntomas neurológicos, es importante saber dónde son, ¿no? Si está afectando a tu lado izquierdo, si afecta a tu lado derecho del cuerpo, ¿no? Si es zurdo o si es diestro, eso importa. Tenía antecedente de ingesta de anticonceptivos orales por cinco años. Al examen físico presentaba habla entreportada, desde barrer positivo hacia la izquierda, un clasgo de 14. Resonancia magnética y la interresonancia mostraron hemorragia temporal derecha, troposis del seno transverso derecho, vena yugular derecha, en la figura 1 lo puedes ver, ¿no? Y en los exámenes se mostró un, a un ana positivo de 1 entre 3,20 y un anticoagulante glúptico positivo también, deficiencia de antitrombina 3 y proteína S. Entonces, yo cada vez estoy escribiendo como son tres casos pequeños, son tres casos que tenemos que tratar de ser lo más resumir lo más que pueda en cada caso y resumir este caso, por ejemplo, ven acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, un poquito más de 10 clínicas descritos, creo, el caso número 1, saber la edad, saber si fue mujer o hombre, qué síntomas pudo presentarse, qué exámenes en el hospital se hizo, qué exámenes positivos se pudo haber encontrado, el examen físico presentado, habla entrecortada, barred positiva, se la izquierda, clavo, como es un caso neurológico, no tengo que poner, por ejemplo, el examen físico completo, no tengo que poner, ok, el aire pasaba bien en los comunares, el abdomen, oh, blando, timpánico, con ruidos hidroelos conservados, no, o sea, no es importante colocar eso, se asume, tú puedes colocar en un costado si quieres, ¿no? el resto, coma, el resto del examen físico fue normal, no hay ningún problema, si quieres, no lo pones, si estás así, se sobreentiende que es un caso, en este caso del tema neurológico, no necesariamente tienes que poner el examen físico completo. Por ejemplo, acá, la revista de esta journal, que nos reportan las guías del CARE, te habla, por ejemplo, un ejemplo de un pediátrico, un niño con monohartritis tuberculosa, entonces, igual, no tienes que reportar todo el examen físico del paciente, no hacer algo más específico de repente por lo cual viene la persona, con lo cual está presionando la persona a la clínica, ¿no? Un niño de dos años y diez meses, previamente saludable, norteamericana, índice, bueno, también de Indian Girl se presentó con tres semanas de inflamación de la rodilla izquierda con rigidez en las mañanas, no síntomas asociados, ¿no? No había contactos infecciosos en la primera presentación, dice acá, ¿no? Al examen físico inicial, la rodilla izquierda estaba muy inflamada, caliente, con signos con ambos signos de fluido interarticular e hipertrofia sinovial, ¿no? La flexión y la extensión estaba limitada a diez grados, el niño estaba sin fiebre, la niña, perdón, estaba sin fiebre y aparecía por otra parte la especialidad sana, ¿no? Entonces ven cómo describe cómo estaba la rodilla de la persona de la niña específico, es un caso para ser pediátrico con monotritis de la rodilla y básicamente el examen físico te redacta cómo estaba esa rodilla, ¿no? Miren, acá dice justo lo que le decía yo, después te dice no había signos anormales en el examen físico pulmonar y no había la infadenopatía periférica, ¿no? Luego pone acá el resto del examen fue normal, no es necesario examinar y colocar todo, o sea, no es necesario obviamente el que vio al paciente decirlo examinó, ¿no? Pero no es necesario tú colocar en tu reporte todos los datos que están presentando. Pasamos un poquito más sobre un poco la evaluación diagnóstica, se pueden hacer examen laboratorio, cuestionarios, ya hablamos un poquito de examen físico, si hay desafíos diagnósticos algún tipo de challenge dentro de tu descripción de caso lo puedes comentar de repente el paciente necesitará no sé, algo importante, ¿no? una resonancia y se la hizo, ¿no? Puedes hablar sobre la resonancia, estudios, qué características pronósticas también, por ejemplo, ¿no? Si estás hablando de un paciente que tiene cáncer de repente no es igual si presentas un caso de un paciente que recién tiene un estadio ¿no? De repente stage 1 el cáncer a que presentes a un paciente que tiene estadio número 4 con metástasis cerebrales y crees un caso neurológico metástasis pulmonares con trauma cerebral ¿no? Entonces tu enfoque en tu caso delinco probablemente sea diferente de repente que varía de acuerdo a la la severidad de la enfermedad, ¿no? por ejemplo estamos hablando acá de características pronósticas según el estudio el CARE la guía CARE te habla de te pone acá un ejemplo de progacetonina ¿no? te dicen la progacetonina es un marcar pronóstico y diagnóstico para sepsis ¿no? causada por infecciones intestinales que es su reporte ese es un reporte de casos que ellos están comentando y acá dentro del caso clínico comentan la progacetonina es una herramienta útil para el diagnóstico temprano de sepsis para diferenciar la sepsis de otras enfermedades síndromicas inflamatorias ¿no? una progacetonina alta de 10 puede sugerir infección bacteriana seria y sepsis ¿no? ve como describe un poco dentro del caso de su título menciona su título del que suporta mencionando y involucra la progacetonina y dentro de su de su herramienta diagnóstica por ejemplo la persona está describiendo que el suopor casi terminé y escribe en qué consiste y cuál se valora corta ¿no? este es un estudio también de un caso un reporte de casos donde acá le pongo la imagen de la tomografía ese estudio también es este reporte de casos de la revista de gastroenterología de Perú que nos reportamos con un amigo de una persona que tuvo una hemorragia intestinal por warfarina en el cual el el intestino estuvo el paciente se presentó con obstrucción intestinal ¿no? y tuvo una presentación un poco atípica ¿no? por ejemplo acá como herramienta diagnóstica ¿no? yo voy a empezar a describir qué es lo que tiene la tomografía cómo se presentó cómo se describió la tomografía y cómo y la imagen de la tomografía por ejemplo lo pongo acá en un momento se realizó una hemorragia abdominal que fue definida como masa tubular intestinal aparentemente dependiente del intestino delgado con trayecto retroperitoneal grosor y como ven entre comillas ¿no? entre comillas porque es el reporte del radiólogo lo pongo posteriormente se realizó una tomografía abdominal contrastada la cual fue informada como dos puntos de nuevo entre comillas engrosamiento de aspecto tumoral de las paredes aparentemente de la región pilórica pero principalmente del duodeno a nivel del ángulo de 3 y del de 1 dejando una fina luz por donde pasa el contraste sobre la longitud de aproximadamente 8 centímetros no enopatías no líquido libre se cierra la comilla ¿no? se puede usar pues ecografías cardíacas tomografías resonancias cualquier tipo de imágenes que quieras colocar electromeografías y las describes ¿no? y debajo de la imagen tienes que describir ¿no? cuál es tu apreciación sobre esta imagen ¿no? acá le pusimos pared engrosada del duodeno con un pasaje fino de la sustancia de contraste ¿no? a este nivel seguimos avanzando un poco luego tenemos intervención terapéutica un poco más de lo mismo describir si se usaron medicina por ejemplo ¿no? cuántas dosis de medicina fue tableta fue píldora fue medicación endovenosa por cuánto tiempo ¿no? cuánto se le dio por qué se le dio por ejemplo acá dos ejemplos de acá de intervención ¿no? un reporte caso quirúrgico por ejemplo diferente vemos acá el título es como ocho años de seguimiento después de una laminectomía de por deposición de cristales de pirofosfato de calcio ¿no? en el nivel del ligamento cervical amarillo un paciente con síndrome coughing lower ¿no? un case report el paciente acá dentro del caso clínico te reporta te escriben un aspecto detallado cómo se hizo la cirugía ¿no? ese es otro campo o sea el ámbito cirúrgico por ejemplo tienen que detallar un poquito y explicar qué se hizo exactamente en la cirugía ¿no? pone acá por ejemplo bajo anestesia general en posición corona se expuso la lámina a nivel de S1-C7 no toda la columna cervical luego 20 milímetros de la anchura S2-C7 de la lámina fue removida usando un taladro de alta velocidad acá y como ven el paciente el que hace el reporte el médico empieza a describir paso a paso el procedimiento se está hablando si se está hablando de un seguimiento de 8 años de una lámina y tomía pues sí sería interesante saber cómo se hizo la cirugía por qué se hizo ¿no? y acá como ven hacen un seguimiento de 8 años son un recorte de casos interesante cómo evolucionó el paciente después acá hay otro ejemplo que pone la guía CARE sobre administración de medicina el título de este reporte de casos es por ejemplo mantenimiento de colizumab dosis de colizumab de mantenimiento de un tratamiento de un síndrome urémico-mulético atípico ¿no? te dice acá ¿no? case report and review de la literatura te ponen y es específico te redacta por cuánto tiempo lo usaron te ponen ¿no? el paciente que empezó con inducción de colizumab por 900 miligramos endovenosos por semana por 4 semanas o sea ya es bien específico ¿no? es el describir cómo lo usó 900 por semana por 4 semanas y respondió bien con mejoramiento del número de plaquetas y función renal ¿no? después dice el paciente fue el tratamiento fue transition to después de cada dos semanas ¿no? en vez de ser diario por 4 semanas después el tratamiento cambió a ser cada otra semana ¿no? con el mismo medicamento el colizumab y hemodiálisis fue descontinuada ¿no? como hablan de un síndrome urémico-mulético aparentemente en un momento estuvo en diálisis y te escriben ¿no? después de la diálisis fue descontinuada este es por ejemplo un reporte de casos que también hicimos con la universidad de Cincinnati cuando trabajaba ya sobre un caso de feocromocitoma ¿no? paciente joven de 22 años ese es el abstract ¿no? 22 años que se presenta con síntomas de por ejemplo falta de aire pérdolo de pecho taquicárdico ¿no? y el monitor le pusimos feocromocitoma como que se puede presentar de varias maneras feocromocitoma entonces puede presentarse a veces jóvenes de una manera en adultos un poco diferente pueden ser solamente palíes y sudoración como puede ser platicate como se puede presentar de muchas maneras puede afectar a otros varios órganos también entonces le pongo de great masquerader se presentó como una enfermedad aguda de enfermedad combustible de falla cardíaca aguda severa ¿no? un paciente joven yo lo que le quería mostrar por ejemplo yo como se describe yo en mi caso anterior le puse que tratar de ser lo más exacto posible lo más detallado posible para que entiendan ¿no? pero a veces hay casos en el cual tú lo manejas una dosis por ejemplo hoy día tú puedes darle al paciente por ejemplo lexinopril de 5 miligramos y como está muy enfermo muy agudo al día siguiente se lo descontinúa porque hace contención pero después al otro día se lo vuelves a poner porque ya está mejor entonces a veces no es necesario ser tan específico con las dosis si es que usas muchas dosis a la vez con tal que expliques qué es lo que está pasando y le des un sentido al caso ¿no? que le encuentres una manera para la manera como hacerlo más narrativo como un cuento que se puede entender por ejemplo tal que el paciente fue emitido por hipnótico de heart failure agudamente descompensado la terapia incluyó diuresis con reducción del afterload con lisinopril carbidilol ¿no? o sea todo lo que pueda tolerar no le estoy colocando la dosis exacta por ejemplo como ven acá y dióxido debido a una posible trombo del ventrículo izquierdo en el pitocardiograma la anticobulación se inició después se hizo un SPECT stress test donde se reveló también que se tenía una un injection fraction de 17% y no había evidencia isquémica entonces se decartó problemas isquémicos con ese paciente ¿no? después se tomaron exámenes se trataban metaneprinas en sangre en orina luego pongo se puso ¿no? cuando la condición de heart failure estaba ya estabilizada el carbidilol el carbidilol was switched entonces se cambió a prazos y a metupro por ejemplo acá igual en este paciente las dosis fueron variando conforme uno iba el paciente se iba estabilizando la dosis no es igual de repente al comienzo le pones solamente 12 miligramos 25 pero al momento de alta después se puede ir con 100 o 150 entonces no es necesario que le coloque la dosis en estos casos porque van a ir cambiando ¿no? pero la cosa es que en general le estás dando una forma narrativa a tu caso ¿no? el paciente se transfirió a otra facilidad para que se hagan la cirugía por ejemplo con con el VAT con un hospital de mayor capacidad donde se usó un dispositivo de resistencia ventricular y transporte de la parte cardíaco por si acaso no a la operación que se le iba a hacer que era la adrenalectomía para promover el feo cromocitoma la cirugía se completó satisfactoriamente con un backup del volume pump ¿no? y se hizo obviamente se confirmó con esto patología diagnóstico de feo cromocitoma por ejemplo este es un ejemplo de que no es necesario colocar las dosis de medicina como ven ustedes acá si ustedes le dan un sentido a lo que le están diciendo ¿no? muy diferente por ejemplo a lo que dice acá que es un caso psiquiátrico de cómo miren el autor te reporta incluso en una tabla diferente todos los miligramos y las medicinas que usó porque aparentemente se usaron mucho en este caso en particular acá te están hablando de un paciente con síndrome con un disorder es esquizofective disorder ¿no? que viene con una recaída endocida por polifarmacia por muchas sustancias ¿no? y te pone acá una aceración rápida se comenzó con ciprasidona lorazepam droperidol suplenpixol y no te pone los miligramos o cuántas veces se usaron pero parece como fueron muchos te pone ¿no? tabla 4 te pone aparte y en una tabla aparte te describe te pone ¿no? inclusive cómo hora a qué es otro medicamento cuántos miligramos ¿no? ustedes ven de manera detallada cómo lo hacen no es un asilo diferente está bien como le digo con tal que el lector lo entienda y como les dije al comienzo cada revista clínica tiene sus requerimientos particulares uno no hace tantas tablas por ejemplo otro sí hace tantas de acuerdo a lo que te pidan las revistas en particular ya falta poco y vamos a terminar muchachos esto es la parte del seguimiento del paciente ¿no? con respecto a los resultados positivos negativos en el seguimiento de repente necesitas otra imagen paciente recordas un caso un paciente por ejemplo con un coágulo intracariaco ¿no? ventrículo izquierdo y le das tratamiento que se yo después lanzó una ecografía de seguimiento a los seis meses y el coágulo desapareció está bien puedes colocar una imagen un icocardiograma al comienzo y un icocardiograma a los seis meses demostrando que el coágulo ya no está adherencia y tolerabilidad tolerabilidad a la intervención ¿cómo le fue a la persona después de haber pasado por el tratamiento? ¿verdad? ¿cómo le fue? es importante saber ¿le fue bien? ¿le fue mal? ¿cómo le fue? ¿hubieron efectos adversos? ¿pudo adherirse a la pastilla o no pudo? ¿verdad? es importante a veces saber y preguntar si qué es lo que pasó después es una manera cómo uno va aprendiendo medicina dándole un seguimiento a tu paciente y a veces es importante describirlo en los reportes de casa ¿no? como le digo acá en los eventos inadvertidos adversos todo se puede comentar estos ejemplos breves pequeños por ejemplo acá la guía te describe un caso de cerebelitis aguda que fue manejado con con un diversión del fluido o sea el valor requidio usando un ABD por ejemplo ¿no? un drenaje ventricular externo y acá te hace como te hace una descripción y aparte hace un follow up después ¿no? el paciente te reportan qué se hizo ¿no? el paciente después tuvo una escala de Glasgow y 15 sobre 15 y fue dado de alta el día 11 de admisión con nuevos déficits neurológicos luego pone acá ¿no? el paciente se mantuvo asintomático a los dos años de seguimiento en el cual se hizo una resonancia magnética que también fue normal entonces fue un caso clínico por ejemplo que se reportó después de dos años de la presentación inicial parece que de repente el joven el paciente presentó ¿no? se volvió a presentar a la clínica después de un tiempo en el hospital en la suerte externa y lo vieron de nuevo de dos años se puso la resonancia y de repente en este caso presentaron en la foto la imagen de la resonancia con mayor evidencia de resolución del problema y fue más interesante tenían más imágenes que compartir más imágenes que mostrar acá por ejemplo hacen una un seguimiento donde dice al mes el paciente presentó una mejora gradual progresiva después de un mes ¿verdad? después de alta se continuó con anidolofungina y boriconazol por 60 días en total después de este régimen se repitió el legocarograma y no mostró vegetaciones ¿no? te ponen otra imagen los cultivos de sangre pero negativos después ¿no? el paciente empezó una terapia de supresión crónica con fluconazol de 300 miligramos diarios que fue continuado por un año sin signos de recurrencia ¿no? están describiendo una endocarditis infecciosa ¿no? una infección de corazón y el caso se reportó después de un año ¿no? de sabiendo que el paciente andaba bien su seguimiento se le ha repetido el legocarograma y como le digo no es necesario reportarlo inmediatamente si es un caso interesante que creas que puede tener más significado reportarlo después como en las imágenes que puede ser acá por ejemplo ¿no? ah este es el caso anterior que les presenté del feocormocitoma de joven se siguió el paciente no se le pone acá se hizo una resonancia que mostró una fibrosis miocárdica luego no se recuperó a los seis meses de seguimiento el paciente está yendo bien sin síntomas significativos ha mejorado también su fracción de eyección debido a que su paciente joven el oh claro después como fue un paciente joven se le hizo por ejemplo un test genético ¿verdad? y el paciente fue continuado por el servicio de endocrinología ¿no? le das un seguimiento ves y vas escribiendo todo lo que va pasando con el paciente poco a poco en los seguimientos ¿no? y ya creo que eso es todo vamos a ver sí eso es todo eso es toda la presentación muchas gracias es la foto del hospital donde trabajo actualmente en name bueno muchachos si tienen preguntas dudas algo en el cual les puedo ayudar me avisan estoy bueno acá a su disposición